Gustavo Zuner, Palmareño, capítulo número 4, Ivonne Albornoz, Gatavani. Vámonos a YouTube. Este capítulo gracias a Dr. Barf, Buenos Aires, Argentina. Alimento natural para tu mascota. Winsbro, las mejores alas de Puerto Ordaz, Venezuela. Maestros en alas, somos un legado. Daniel Belandria, tu mejor opción para comprar tu vehículo en Orlando, Florida. Due Bimbe, pizzería en Bogotá, Colombia. Tatiana Osuna, especialista en seguros de gastos finales en Orlando, Florida. Solamente se traza una meta, se levanta de su sofá y haga algo por su salud. Que puede comenzar desde pararse delante de su televisor en su sala y ponerse a bailar, ponerse a hacer una rutina suave de funcionales, de ejercicios. Así sea salir a la calle a caminar o pasear al chamo en tu coche, pero hacer algo. Algo que te genere una actividad física, Gustavo, y un desgaste calórico. Por ahí comenzamos. Independientemente de lo que sea que hagamos. Por ahí se comienza. No hablemos de eso. No, mira, mi profesor de inglés me dice, mira, hay mucha gente que se cierra y dice, tú tienes que levantarte, acostarte todos los días. Totalmente. Diciendo, sí puedo, sí lo voy a hacer, lo voy a aprender. Y me imagino que también así la disciplina para el ejercicio. Claro, me ha pasado. Me ha pasado. De hecho, el sector que desempeño a nivel laboral es un sector fuerte. Y pues, la primera impresión para muchos es lo que vale. Y cuando llego a un proyecto, lo primero que dicen es, ¿qué haces tú aquí? Sí. Esto no me va a levantar ni siquiera la silla de la mesa. Y pues, realmente, vuelvo y vuelvo al tema. Quien quiere puede. O sea, yo estoy dispuesta a trabajar, a hacer lo que me gusta hacer, a hacer lo que mi pasión me pide, a cumplir con mis responsabilidades, ¿sabes? Pero, les cierro la boca. No me dejo. Esa es otra de las frases que me caracterizan. No me dejo. Vale, vale mucho lo que entreno, lo que trabajo, porque pues queda bien demostrado. Bueno, la mejor manera de callarle la boca a la gente es con los hechos. Claro que sí. Claro, de repente, mi vida dio un giro de 360 grados, porque fue bastante pesado ese giro. Y pues, ya no tengo la misma condición que yo tenía en Venezuela. Por supuesto, por supuesto. Yo en Venezuela me dedicaba al deporte y mi trabajo era para el deporte, ¿ok? Todos los que me siguen desde Venezuela, Puerto Ordaz, saben quién es la Gatavani, saben todo lo que hice por la actividad física y el deporte en mi ciudad de Puerto Ordaz. Y pues, para eso vivía. Acá me cambió un poquito la cosa. Este, pues, como te digo, estoy desempeñando otro rol en otro campo laboral y me ha tocado adaptarme y no ha sido fácil. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos? Vamos a cumplir tres años. Tres años. Tres años. Nada como nuestro país, somos de nuestro pueblo, somos de nuestra tierra. Es difícil adaptarse a una cultura, ¿sabes? Es muy difícil. Ha tocado, lo hacemos por nuestra familia, por nosotros mismos, por nuestro futuro, pero ha sido muy fuerte. Hablo en lo personal, muchas amiguitas me escriben por las redes. Entonces, Gata, por favor, dime, ¿tenemos en cuenta salir del país? ¿Cómo es la cosa allá? Yo soy muy honesta. Yo también. Y no es porque quieras ser egoísta. Yo también. Porque todos tenemos derechos. Me he ganado enemigos por ser sinceros. Igualmente. Igualmente. Me ha pasado, muchos de ustedes lo saben, yo me he ganado enemigos, me he ganado gente que se me molesta. No es egoísmo, es realmente sinceridad. La sinceridad que no tuvieron conmigo, en muchas ocasiones, cuando yo preguntaba desde allá, ¿cómo es eso allá? Sí, sí. ¿Cómo es esa cosa allá? Ahorita, pues, ya estoy enterada cómo es. Totalmente. Y es lo que le hago, le hago llegar a la gente. Te aseguro que eran venezolanas. Porque, de verdad, yo le cuento a mi esposo, que está aquí presente también, que día a día, o sea, aplaudo, aplaudo este rol nuestro, por el mundo entero, porque no es nada más acá en los Estados Unidos, ¿ok? Este, hemos dejado bien claro de que estamos hechas, mujeres, por cada esquinita del mundo. Guau, aplausos de pie. Yo también me he llevado buenas anécdotas, buenos testimonios de chicas, al igual que yo, al igual que muchas que han salido de casa, que están acá y, pues, que les ha tocado duro, pero que le echan pichón como unas toras. Y a esas... Tienes, tienes. Adivina cuando me pasa la foto, ¿quién es la venezolana? ¿Quién es? Fabiola Colmenares, mi gente, la actriz venezolana. Fabiola Colmenares, hermosa. Me enviaron la foto, ella me envió saludos. Divina con su chaleco amarillo, su traje de safety y todo, tal cual como todas, porque aquí todas somos iguales. Yo amo a Fabiola Colmenares. Fabiola Colmenares es una mujer que yo admiro desde pequeña. Ella tiene una elegancia, mira, descomunal, es una mujer hermosa, exitosa y admirable. No sé si me vas a dar la razón en esto, pero hay un team en Venezuela que es de esa época. Ok. Que yo creo que como ellas, no ha venido más actrices en Venezuela sin demigrar a las actrices nuevas, ¿no? Ok. Pero por ejemplo, Fabiola Colmenares, Viviana Gibelli. Viviana Gibelli. Ana Karina Manco. Guau. Hay una blanquita ahí ya. La maracucha, maracucha está bellísima, chiquitila, delgado, por Dios. La gente la criticó, ¿por qué estás haciendo eso? Eso se hizo viral. Porque la chamba está donde tú quieres que esté. Nos vinimos por Orlando, chambeamos en Orlando. Nos vamos para Tampa, chambeamos en Tampa. Nos vamos para Sarasota, chambeamos a Sarasota. Volvemos a Miami y repartimos paqueticos. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Que pues salieron los comentarios que de actriz venezolana, de estar donde estaba, se vino para acá. Es el típico comentario que hace todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Porque yo pasé por eso. Muchas personas me dijeron, después de ser lo que eras allá, te vas a ir a limpiar en un hotel. Y yo, pues sí, me voy a ir a limpiar en un hotel, ¿por qué no? Porque tú sabes qué es lo bonito. Es el camino de la vida. Claro, claro, de ahí comenzamos todos. Tú tienes que darle a la vida esa intensidad. Porque imagínate tú, este, por ejemplo, que sea en Venezuela, en Puerto Ordaz, que atiendes una venta de ropa. Ok. Y que te conozca en el 2000, y te conozca en el 2020, y estés en la misma tienda de ropa que la Dilla. Eso ya es un problema. Verga, no sé. Claro, no, claro. O sea, no es que tenga nada con la Dilla. No, 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 sí. Pero la gente tiene que, aparte de cambiar, o sea, reinventarse. Reinventarse totalmente, totalmente. Y aquí en este país hay un amigo mío. Bueno, yo no sé si tú recuerdas, o llegaron a conocer esta familia, los Soto, la maestra Isaura, en el Palmar. Claro, por supuesto, la maestra Isaura. Entonces, hay un amigo, muy amigo mío, que se llama Ricardo Soto. Y en diciembre nosotros tuvimos la oportunidad de vernos aquí. Y él me dijo algo, y a mí me quedó... Grabado. Él me dice, hermano, este país es tan arrecho. Ese sí habla Palmareñito. Él está aquí. Él está en Chicago. En Chicago. Ay, tengo gente bella en Chicago. Mosca, saludos. En Chicago, coño. Mira. ¿Qué te dijo, qué te dijo Ricardo? Él me dijo, mira, este país es tan arrecho, que si tú quieres ser cantante, vas a ser cantante. Sí, totalmente. Si tú quieres limpiar piso, vas a limpiar piso. Pero vas a ser el mejor limpiando piso. Porque así somos los venezolanos. Si tú quieres escribir un libro, el país te presta la oportunidad para escribir el libro. Sí, señor. Sí, señor. De verdad que yo me impresiono aquí como... Te voy a dar un ejemplo. Como la gente de repente anda en la camioneta más cara del mundo. Así. Una Mercedes-Benz que cuesta 450 mil dólares. Y está en la misma cola tuya siendo en Walmart para hacer un mercado. Y no hay discriminación social. Totalmente. Aquí todo es stand-by. Equilibrio. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Y lo que quiere él con su camioneta, con su BMW, lo puedo querer yo y la puedo tener también. Porque hay disposición y porque hay oportunidades, mi gente. Eso sí. Como les dijimos anteriormente. Todo comienza desde cero. Esto es un proceso. Aquí vamos creciendo poco a poco. Está en cada uno de ustedes quedarse en el aparato o seguir mi vida. Mi respeto para la comunidad mexicana. Bueno, hay una comunidad mexicana que realmente es valiosa. Vale la pena darle aplausos porque son unos duros. También tengo compañeras de trabajo mexicanas, chicas que pues así como dices tú, no descansan. Más bien pasan su hora de lunch para seguir trabajando, para sacar su producción al día. Y bueno, obviamente dejar a los jefes contentos que es lo que nos importa a todos en este país. Sí. Siguen llegando y siguen echando vaina. Pero te copio la idea, Gustavo. Gracias a Dios que somos un porcentaje más alto que hemos venido acá a representar bien a nuestro país. Y pues queda demostrado. Le estamos echando un camión de bolas. Le estamos echando pichón. Y yo creo que esa es la comunidad que vale la pena que conozcan en todo el planeta. Sí. Me sucedió. Hubo un momento en que, de hecho, lo tengo fijado en mis redes sociales. Un día del trabajador. Pero un día del trabajador acá en los Estados Unidos, Labor Day, ¿ok? Hice un Reels que, pues, ha sido parte de nuestra trayectoria porque, pues, desde que llegué acá estoy haciendo lo que hago con mi esposo. Y causó, pero mira, estragos, Gustavo. O sea, todo el mundo me escribió, me llamaron. Y ahí fue que también impulsó el Reels a muchas, por lo menos a muchas paisanas de Puerto Ordaz, del estado Bolívar y, pues, a nivel nacional también, porque me escribía mucha gente, me pedían asesoría. En cuanto a esto, ¿no?, de que, pues, esta es la que realmente me representa, esta es la venezolana que le echa un camión de bola, que, pues, no porque tú sabes, tenga su pelito, su carita y su cuerpito. Ella cree que va a llegar a Estados Unidos. No, mami, llegué la gata de Puerto Ordaz y ella tiene las puertas abiertas en USA. ¡No! ¡No, eso no pasa! ¡No, señor! Yo llegué aquí chicharrón, tal cual todo el mundo. Y, pues, he aprendido a hacer muchísimas cosas y eso ha quedado demostrado. Por ahí tengo el Reel fijado. Lo pueden ir a ver para que chismen bastante. Y sí, de verdad que fue motivo también de inspiración para muchos que entienden hoy por hoy que por ahí se comienza, ¿ok? Yo tomo en cuenta para entrenar al final de la tarde. Porque salgo de mi trabajo, de mi trabajo en construcción, trabajo nuevamente con unas chicas que son mis alumnas, a las que entreno, a las que preparo. Y luego me dedico a mí, a mi entrenamiento, para luego regresar a casa y dedicarme a la familia. No, yo puedo entrenar en la sala de mi hogar, yo puedo entrenar en el parque de mi complex. Primeramente, el consejo que les doy es que se informen bien. Primeramente, en las redes y en internet hay muchísima información valiosa, Gustavo. Valiosa, gracias a Dios. Hoy por hoy el mundo lo mueve en las redes sociales, el mundo lo mueve el internet. Y pues hay mucha información valiosa. Seguido de eso, pues una asesoría con alguien que de verdad a nivel profesional te pueda guiar. Qué hacer, qué no hacer, qué necesitas, cuál es tu requerimiento. Vamos a ver. Y pues ya, como siempre le digo a mi seguidora, o sea, no necesitas ni tener dinero, ni tener el mejor gimnasio, ni los mejores zapatos. O sea, desde casita podemos hacer cualquier cosa por nosotros, por nuestra salud y por nuestro cuerpo. Simplemente hay que querer para poder, pero es importantísimo la asesoría y la información para poder llegar a lo que queremos llegar. Con el tema de la alimentación. Mira, la alimentación es lo fundamental, es la base de todo, de ahí parte todo, es el 70% de nuestro trabajo. Y por lo menos en mi caso, muy personal, yo por más de 15 años he trabajado con asesorías en cuanto a una alimentación balanceada, pero no tan estricta. Ok, yo trato de hacer un equilibrio entre los nutrientes que necesita tu cuerpo para cumplir con las necesidades que tenga en el día, incluyendo tu entrenamiento, pero que también nos deje como producto una pérdida de grasa o una ganancia de masa muscular, dependiendo del requerimiento que queda. Yo no me frustro, ok, con una dieta, Gustavo, yo trato de enviarle a mi chica un alimento sano, saludable, criollitos, normal, que no sea costoso, porque pues yo estoy consciente de todo, totalmente. Yo estoy consciente de todo, en pandemia me tocó asesorar aproximadamente más de 15 mujeres y en pandemia estábamos todos pelando bolas. Y pues me tocaba jugar muchísimo con los alimentos, con los índices calóricos de los alimentos, con los nutrientes que aportan los alimentos. Y pues de ahí me quedó mucha cátedra y con eso trabajo hoy por hoy. Mira, mi chama tiene 16 añitos, yo nunca, o sea, yo no tenía nada, noción, no, lo absoluto, de qué se trataba esto de la vida fitness, de la vida saludable. Este, ya son 16 años en este mundo, con experiencia. O sea, 16 años, ahorita tienes 26. No, yo no tengo 26, mi amor, yo los tengo bien cumplidos los cuarenta y tantos. Eso merece un aplauso. 43, bien, bien, 43. Mira, yo te voy a decir algo. Yo he visto mujeres de 35 años, por no irme más allá. Por no irte más allá. Pero yo he visto mujeres de 35, de 37, de 40, que te lo juro que yo no sé qué pasó. Ay, Dios mío, yo te la pongo mejor. Yo he visto chamitas, chamitas de 23 y 25 años que yo les digo, hija, ¿qué pasa con ustedes? Esto no es válido de que usted esté en esa condición y esta doña, que puede ser su mamá, esté en esta condición. Qué malo eso. No, 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 eso para mí no apunta. Eso para mí no apunta. Hablamos del palmar. Ay, Dios mío, yo sé que no tengo que llegar. Activo por ese Facebook de todos los palmareños, un beso inmenso. Vamos a hablar del palmar. O sea, tú no naciste en el palmar. No, yo no nací en el palmar, pero bueno, de todas las nieticas de la doña, yo fui la más enfermita. Y prácticamente la doñita me crió y cada semana me llevaba para el palmar. A alguien que te acuerdas, a alguien, a alguien, o sea, del frente, la vecina, la de atrás, pero que diga, mira, yo me acuerdo de esta doñita. Mira, este, Luis. Luis Morales, el dueño del caimito, Luis Morales. El caimito, ya decíamos la caimito, que no es el deber ser, pero bueno, le llamábamos así. Sí, coño, Efraín, mi vecino de siempre, mi compañero de rumba, Doña Luisa. Ah, la cabaña. Bueno, la cabaña es del tiempo de mi mamá, ¿viste? Tico, Ticolán. Ticolán fue mi amigo siempre. Ese es mi compañero de rumba. Ticolán era novio de una tía mía, que cuando vea este podcast. Ay, Dios mío. Están nombrando a tu novio aquí. Besos y abrazos para Tico. A mi tía Carolina. Tico siempre. Nombraste a Tico. Tico siempre me manda saludos. Mira, te voy a poner. Mi mamá, Ticolán, toda la familia. Sí, no, pero la cabaña. Mira, todas mis tías rumbearon en la cabaña, se les escapaban a mi abuelita, porque mi abuelita no las dejaba salir a ningún lado en la cabaña. Pero yo soy del caimito para acá. Yo soy del caimito para acá. Guau, cuántas vivencias, Gustavo, de nuestro pueblo. Puro caimito. Ay, chamo, qué lástima que nos están escuchando. Mira, no saben lo que me puso este hombre acá. Qué necesito. 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 Puro caimito. Mira. De loco. De loco. De llamar con la baile atrancaíto, ¿viste? ¿Cómo es que se llamaba? Eri, vale, Eri. El DJ del caimito. Nah, guau. Él murió hace como cuatro años, un chamo joven. Hoy hay infarto, sí. Mira dónde caímos. No, yo tengo, tengo de verdad, lamentablemente tengo mucho tiempo ya. Yo tengo tres años acá. Ya tenía. Mira, hay una sección de este podcast. Ok. Que sirva para YouTube. Que lo voy a estrenar contigo. Ay, Dios mío. Esta sección me va a encantar. Esta sección se va a llamar ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Yo te voy a poner aquí un fragmento de una canción y tú me vas a decir a mí y a todo el mundo qué quiso decir este artista. ¿Qué quiso decir? Ya, ya se cayó. Juan Liz Guerra aquí con esta canción. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Mira, a mí se me pasó algo de inmediato por la mente. Ya estamos en horario para adultos. Ya hace calor acá. Ya llevamos unas copitas de vino. A mí me pasó algo para la mente, pero bueno, lo voy a decir así chiquitico. Este tipo, por si acaso algún muchachito de cortada lo escucha. De repente, este, pasar su nariz por la pecera. Mira, darle un besito bien de cerquita. Un besito, un piquito. O sea, fue lo que se me ocurrió. Me encanta la inocencia. Aunque me vino algo más candela, pero no lo voy a decir. Porque todavía estoy consciente. De repente, después de dos vinos lo digo. ¿Qué quiso decir? Bad Bunny en esta canción. Mire, escuchen. No, no está tan. Si ustedes escucharon lo que me acaba de poner. La de Bad Bunny. No está tan difícil. No, está difícil, Gustavo. Está difícil. Bueno, quiero decir que el marido o el novio. Tiene que ser abierto. Tiene que hacer todo, todo. O sea, no pararse, pero ni siquiera en las alcabalas. Todo, hermano. Aquí se vale todo. ¿Ok? Eso es lo que quiso decir Bad Bunny en ese pedacito. Mira, qué diferencia la música de ahora a la de nosotros, ¿no? Uy, totalmente, totalmente. Nosotros nos quedamos. ¿Qué te tengo presente? Te amo con todo el corazón. Y la gente ahorita, pégale, pégale, de esto el culo. Te quiero. Verga, sí. Coño. Ay, no. Esta interpretación, si quiero que me digas, ¿qué quiso decir? Charly Sá con esta canción. Vamos a ver, Charly Sá. Máinete. Tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña. Tiene muerto el corazón. Es tú lo que me sacó. Mira la que me tiró. Ya no ríes esa flor. Ya me pasó algo por la mente. Esa flor ya no retoña. Esa flor ya no retoña. Mira, yo no sé. A mí me pasó por la mente que la mujer tiene que aguantarse un pelo y no andar por ahí dándola por todos lados. Verga, sí. Eso fue lo que me pasó por la mente. Charly Sá, eso fue lo que me acaba de poner aquí el pana. Un aplauso que superó, superó. Buenísimo este reto. Me gusta, me gusta. ¿Qué quiso decir? Esta canción me encanta. Esto es Miguelito Díaz. Ay, me encanta Miguelito Díaz. Él vive aquí. Ajá, yo sé, pero no he podido verlo en vivo. Mi hermana tiene contacto con él. Sí, porque Rumi, Rumi Olivo, la flor de Sarasa. Claro, claro. Ella llega aquí cuando viene a Orlando, duerme aquí. Es súper amiga de mi hermana. Ay, yo que siempre canto por esos karaoke, esas canciones de Rumi Olivo. Chico, yo no sabía que la amiga viene para acá, para la casa de la hermana. En estos días, bueno, no hay fecha. Ella viene pronto, viene su boca. Tati, Tati. Mi hermana tiene un video en sus redes que Rumi está aquí bailando. Imagínate. Entonces, voy a dar esta primicia para el mundo. Voy a dar esta primicia. Rumi Olivo no toma. Ella no toma. O sea, bueno. No puede ser que ni un whiskycito. Sí, sí, bueno, claro. Cuando va a sus eventos, ok. Pero ella muy poco toma. Y ese día, mi hermana, coño. Vamos a tomarnos el vino, el vino, coño. Bueno, destapa esa vaina ahí, chica. Y bailaron aquí, o sea. Ay, coño. Para la próxima me tienen que invitar. Y ese video lo tenían guardado. Ok. Y no sé si te enteraste que Rumi tuvo... Ella tiene una hermana que tiene cáncer y la estaba visitando. Y cuando salió, Yajaira Olivo, que también canta música de género, cuando salió de la clínica, la asaltaron. Y la empujaron y le maltrataron la pierna. Y la fracturaron. Y tuvo operación y todo. Y tú sabes que uno de los eventos, uno de las... Como quien dice, el enganche de Rumi en su espectáculo es bailar. Cómo bailan en Varinas, cómo bailan aquí, cómo en allá. Y papá la ama. Entonces, ella no lo ha podido hacer y ahora lo está otra vez intentando, porque imagínate, está recién operada. Guau, yo no sé. Yo supe del robo, pero no sabía que había sido tan fuerte, así como para meditar operaciones, cirugía y todo. Guau, no sabía, no sabía. Bueno, entonces ese video, Rumi le escribe a mi hermana y le dice, móntalo. De Santa Marta, de Pereira, el batallón silvestrista de Barranquilla. Vamos a darle, o sea, para que la gente vea que yo bailo. Claro. Y yo sé, y yo se lo dije a ella en estos días. Me encanta ella. Yo sé que muy pronto vas a estar en las calles. Mira. Activa. Cuando te visite, cuando nos visite, avísame, mi papá es llanero, mi papá es de Apure. Mi papá la ama. Cuando te visite, avísame para yo mandarle una fotito a mi papá. Mi papá la quiere mucho y la admira. ¿Dónde está tu papá y tu mamá? Mi papá y mi mamá están en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz. Están allá solitos mis viejitos. ¿Dónde estudiaste tú? ¿Dónde estudiaste? Mira, yo estudié en Las Monjas, en el Colegio Nazaret de Puerto Ordaz. Este, me votaron. ¿En serio? Me votaron. Allá hay dos Nazare, ¿no? No, malo. Me votaron, pero bueno, estuve ahí desde chiquitica hasta mitad de quinto año y bueno, ya en quinto año... Pero ven acá, en Puerto Ordaz hay dos Nazare, ¿uno que está...? No, 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 uno solo. En Villabrasil. En Villabrasil. En Villabrasil, el que está por farmató. Sí, sí, sí. Pero no habían construido otro, otra sede. No, 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 otro no. Los colegios católicos en Puerto Ordaz, Nazaret, Fe y Alegría y... Mira, pero eso ahorita de monja no tiene nada. Bueno, de monja, imagínate si cuando estaba yo las monjas... Bueno, no me votaron. Si cuando estaba yo esas monjas eran candela. Imagínate ahorita cómo será esta cosa. Mira, este, y tuviste la oportunidad de iniciar, va a ser alguna carrera universitaria. Sí, cómo no, ya una vez que salí del Colegio Nazaret, bueno, me gradué quinto año en el Colegio Bolivariano y pues directico, porque mi papá siempre fue muy exigente con eso de la parte académica, este, directo a la universidad. Él quería que yo estudiara algo que fuese gusto de él. Me metió a estudiar Ingeniería Industrial en la Santiago Mariño. No apliqué, no me gustó, pero yo seguí porque tenía que complacer al don. Luego salí de la Santiago Mariño, me fui a la Gran Mariscal de Ayacucho, en UNARES, a estudiar Administración de Empresa. Porque el señor quería que yo hiciera la parte industrial, o sea, que él quería meterme en el campo laboral de él, porque mi papá es ingeniero químico. Estuve en la Gran Mariscal de Ayacucho, tampoco. Llegué a cuarto semestre de contaduría y no me gustaba. Papá, por favor, déjame estudiar lo que yo quiero. No, usted tiene que estar en la cultura industrial. Coño, papá, ya van dos universidades. A mí me pasó eso con comunicación social. Esa carrera es muy linda. Yo quise estudiarla y mi papá me dijo, o sea, él no me dijo que no. Simplemente me dijo, coño, verga, esos comunicadores no tienen trabajo. No, para nada, mi hermana es comunicadora social. ¿De dónde? De la, ¿cómo se llama la universidad? La UBA, la UBA. La UBA, la UBA. Ya la recordé. Es una dura, Patricia es una dura, un beso para mi hermana. Yo sé que este podcast, ella lo va a ver, ella lo va a ver, yo sé que sí, porque está enterada. Yo puedo mandarle un beso a Patricia también. Ve a ver, muchacho. O sea, un besito. Ve a ver, él me dice cuñado. De amistad. Me imagino que estás casada, me imagino que estás casada. Te amo, mi hermana. Tienes su hijo, pero bueno. Mi padre siempre tuvo el sueño de formar a sus dos hijas como en la parte industrial, que era la que él desempeñaba, pues ninguna de las dos. Una salió por la parte. Yo siempre recuerdo a tu papá así, tipo ingeniero, chaqueta. Sí, no, siempre, siempre. 40 años de experiencia. Sindicalista, sí, pareció un sindicalista. Total, sindicalista. Es un duro en la parte química de la ingeniería, bien formado. Mi esposo dice, mi papá se llama Iván Albornoz. Un beso para mi padre. Es una biblia de la ingeniería química en la ciudad y en Venezuela, me atrevo a decirlo. Pues ninguna de las dos pudimos aplicar con lo que él quería. Yo salí como licenciada en turismo, mi hermana como licenciada en comunicación social. Yo me acuerdo de tu papá, porque sí llegué a escuchar a tu papá y a tu mamá en la plaza de Palmar caminando como novio. Como novio. De 15 años. Ellos siempre andaban hace años míos. Sí, yo me acuerdo de eso. Y yo me acuerdo de tu papá, que tu papá era, o sea, sabes, como esos viejos así que hablaban, que muy sofisticados. Sí, 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 bien parado. Las cosas que hablaba, hablaba de cosas serias. Bien presumido, bien presumido, porque sabía bien dónde estaba parado, sabía bien lo que Y tu mamá igualita a ti. Mi mamá, toda dulcita, toda espontánea, toda linda. De verdad, mis viejos, los tengo allá en Puerto Ordaz, a quienes les mando un beso. Sé que también mi papá va a ver este podcast. Y bueno, desde acá, desde la distancia, un abrazo inmenso. No. ¿Te lo han dicho? ¿Sí te lo han dicho? Sí, sí, pero me da penita. ¿Por qué? Porque me lo escriben mucho por Instagram y me lo comentan, se lo comentan a mi esposo, los amigos, y le dicen, marico, o sea, la gata se parece a la diosa. La diosa es un monumento. Yo creo que tú eres mucho más alta. Bueno, bueno, mi esposo, tú sabes que mi esposo la montaba en su avión, mi esposo la llevó muchas veces de viaje y todo, porque él es piloto y él en muchas ocasiones la llevaba a los viajes y eso. Él me dice que es bien bajita, pero yo le digo a todo el mundo, o sea, no es por nada, pero para mí, a mi edad, es un honor que pues un monumento como esa mujer, que es preciosa, que es hermosa, pues la comparen con uno que ya sabe que tiene cierta edad. Y yo digo, bueno, imagínate, yo casi que le doblo de diosa canales. No, debe ser contemporánea. Diosa tiene como 30 y algo, como 34, 35 debe tener diosa. Sí, sí, diosa es jovencita. Diosa es linda, ella es chiquitica, pero es linda. No, es hermosa. Unos amigos míos la contrataron en Upata y yo la conocí. Sí, no, no, ella es muy linda. Mi novia me dijo, esa chava se parece a diosa. No, hace poco estábamos en una reunión de panas venezolanos y se lo dijeron a Jean Marcos, a mi esposo. Pero bueno, es un honor, es bonito, ¿sabes? Que a la edad de uno todavía un monumento de mujer, una BD venezolana como la diosa canales, a quien enviamos también un saludo, pues lo comparen con uno, imagínate, Dios mío. Ahí está, da, con uno, imagínate con ese cuerpazo. No, de pareja, gracias a Dios, mi esposo, pues existe una confianza impecable en nuestra relación. Yo tengo más de 15 años con esto de las redes sociales, agregando mi contenido, que pues no es completamente deportivo al 100%, o sea, yo manifiesto todo lo que es mi vida personal, mi esposo, mi hija, mi casa, mi hogar, mi vida cotidiana, o sea, no me dedico solamente a un contenido como tal, este, no me ha afectado, gracias a Dios, nunca, mis seguidores saben lo que hago, lo que soy, como soy, no he recibido falta de respeto, gracias a Dios, siempre ha habido un margen de respeto entre mis seguidores y yo, no están de mal los halagos, siempre están las flores, qué bella, qué hermosa, qué cuerpo, que esto, lo que el otro, yo le doy siempre, de verdad, las gracias a todos ellos por la fidelidad, pues para nosotros los que creamos contenido, es valioso un comentario, es valioso un like, y es valioso tener un seguidor fiel que ha estado contigo por años, ¿no? Eso es la base de una relación, ustedes tienen muchos años, sí, total, muchísimo, me estás diciendo que te iba a buscar al palmar y, o sea, estamos hablando de, ¿qué, 20 años? Cualquier cantidad de años, sí, aproximadamente 17 años tenemos, lo cumplimos ahorita en febrero, mantienen la, digamos, la llama en la relación, o sea, sí, 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 gracias a Dios, este, ¿sabes qué? Porque hay veces que pasa que hay relaciones que se mantienen en el tiempo y hay veces que falta como enamorarla otra vez o enamorarlo, porque relativamente cuando las relaciones tienen un declive o tienen algún fallo, es porque hace falta retomar cosas que no hacía como esposo, sino como novios, y volver a enamorar a una mujer es lo máximo, porque uno se devuelve a muchos años atrás y, y de verdad que eso como que realza la relación. Exacto, nosotros tenemos una relación muy espontánea, este, nosotros tenemos una manera de vivir nuestro romance activo, no hemos dejado de hacer lo que comenzamos a hacer cuando éramos novios, yo creo que eso también alimenta la relación, no la llevamos de maravilla, mi esposo tiene confianza en mí, yo tengo confianza en él, y lo más importante es esto, Gustavo, que no nos abandonamos, o sea, él me conoció sabiendo que a mí me gustaba esto, y yo lo conocí sabiendo que a él le gustaba esto, y hemos creado un equilibrio, ok, que es lo que nos ha mantenido a lo largo de 16 años, 17 años juntos, ok, yo le doy lo que a él le gusta, él me da lo que a mí me gusta, y es lo que yo... No, yo me imagino que te da lo que te da lo que te da... No, pero aparte de eso... Yo te entiendo, te entiendo la pregunta, porque es el común, es el común de muchas mujeres, es el común de muchas mujeres, y es algo que yo lo digo y lo predico, Gustavo, o sea, ¿quién soy yo? Yo soy una mortal tal cual, igual que muchas de ustedes, que tu hermana, que todo, que todas, y si yo he podido hacerlo, y sé que muchas detrás de mí también, o sea, es posible, es posible que lo hagan muchas chicas más, y que se incorporen al estilo de vida, porque sí se puede, sí se puede, o sea, son 24 horas que tiene el día, y que si no, obviamente no se puede hacer algún día, pues tenemos 365 días al año, gloria a Dios, porque tenemos vida y salud para poder hacerlo, ok. Mira, efectivamente, yo les diría, y comenzaría por ahí, por ese aspecto que acabas de mencionar, primeramente llegar a este país, dejando el chip de quienes éramos en Venezuela, y pues adoptando una compostura delante de cada creencia, cultura y tradición de este país vecino, pero que nos está abriendo las puertas y nos está abriendo oportunidades para llegar acá, este, adaptación, adaptación, humildad ante todo, porque aquí no podemos llegar diciendo que éramos el mejor cirujano en Venezuela, que éramos el mejor ingeniero, o que simplemente éramos un artista, o éramos un empresario famoso aquí, como se lo dijimos anteriormente al inicio del podcast, aquí todos somos iguales, y aquí todos arrancamos desde... Aquí todos arrancamos desde cero, de verdad, este, me pasó, lo confieso, yo era una persona que me dedicaba al deporte en mi ciudad, vivía para el deporte, tenía tiempo de sobra, era súper happy, súper feliz, todo era bonito, todo era bello, me tocó acá dividir mi tiempo, me tocó acá sacrificarme, aprender muchísimas cosas, y les puedo asegurar que lo que menos, a lo que menos me dedico, Gustavo, es al deporte. Al deporte lo hago precisamente porque soy fiel con mis alumnas, a quien les mando un beso y un abrazo, y bueno, obviamente por mí, por mi salud, por mi estabilidad y por supuesto por mi parte emocional. Realmente mi contenido siempre ha sido a través de Instagram, ¿ok? Es lo que yo, es por donde me conocen, bueno, realmente en mi tierra, en mi pueblo, en Puerto Ordaz, pero acá en Ticto... Eso es un pueblo. Eso es un pueblo porque todo el mundo se conoce, no porque sea un pueblo, porque Puerto Ordaz es una ciudad hermosa, yo aquí presumo muchísimo de mi ciudad, pero como todo el mundo se conoce, pues yo le digo al pueblito de allá de Puerto Ordaz, este, Ticto lo uso yo como una red social de entretenimiento, de verdad, no me dedico mucho al Ticto, cuando quiero hacer algo, pues, post-entrenamiento, quiero bailar, quiero hacer algo, quiero humor, me dedico al Ticto. Mi Instagram es simplemente contenido deportivo y bueno, mi contenido... Me gusta mucho tú, o sea, aparte del contenido, ¿qué haces tu personalidad? Una personalidad totalmente positiva, alegre, y eso es lo que hace falta en la gente en redes, porque a veces es el conflicto, y la controversia es lo que vende. No, no, sí. Bueno. Mira, quizás regresar a Venezuela, pues, no sé. Ir a Venezuela, sí. Sí está en mis planes. Yo apenas tengo tres oñitos, a mí me escriben muchísimo, y me dicen, de todos lados del mundo, Gustavo, eso es increíble, de Irlanda, de Hawái, de todos lados, en todos lados hay un venezolano, y me dicen que hasta yo tengo ocho años, yo tengo cinco años, yo tengo diecisiete, yo tengo once años, yo no he visto a mi familia, yo tengo tres, yo tengo el corazón hecho que da, no pienso que ayer salí de Venezuela, o sea, es una cosa increíble, el impacto emocional que yo, yo me pensé ser un poquito más fuerte, pero no, 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 o sea, no lo superé, yo me muero de ganas por regresar, este, a ver a mi familia, a ver a mis padres, a mi casa, a ver a mis perritos, a ver a mi gente, Gustavo, porque pues, realmente allá nacimos, de allá venimos, y a eso nos acostumbramos, ¿sabes? Es como dicen, es como dice la gente, todo el mundo, o sea, en cualquier momento vamos a volver porque todo principio tiene un fin. Así es, así es. Y, 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 estando aquí lo que hay es que aprovechar el momento y seguir adelante, de verdad yo, así personas como tú, si vamos sumando, 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 ya siendo, llenando ese granito de arena, nos va a ir muy bien. Yo tengo fe que sí, yo tengo fe que sí, mira ese abrazo que todos los venezolanos están esperando, este, en algún momento llegará, cada quien tendrá su momento y su espacio, como me dicen muchos de ustedes, que yo sé que me lo dicen a diario, gata, pero no veas esos videos que dan tristeza, yo los veo, porque eso me da mi aliento y fortaleza para seguir adelante y mantenerme de pie, porque sé que algún día también vamos a protagonizar nuestro video, Gustavo, y vamos a abrazar a nuestros seres. Mira, primeramente el amor propio es algo muy importante en cada mujer en el mundo, ¿ok? Si no tenemos amor propio, no tenemos nada en las manos, si no lo aceptamos, este, si no aceptamos que necesitamos en este momento reactivar esa, esa energía, esa fuerza, esa actividad física que nos va a generar un poquito de ventaja a la salud, pues si no nos damos cuenta nosotras, este, les puedo asegurar que nadie lo va a hacer, ¿ok? Ya una vez que estamos empapadas en qué necesitamos, para dónde vamos, ya pues de ahí en adelante está en cada uno de nosotras hacerlo, ¿ok? Porque, como te comenté al comienzo del programa, o sea, es querer, poder podemos todas, porque así sea a las 10 de la noche, a las 8 de la noche se va a poder hacer algo, ¿ok? Y a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana. Lo importante es que tengas la disciplina y la motivación de iniciar un estilo de vida más sano y más saludable, pero en pro de tu salud, en pro de tu bienestar, ¿ok? Vamos a ganarle ventaja a los años, vamos a querernos, a consentirnos un poquito más, pero de la mejor manera, haciendo deporte, haciendo salud y haciendo vida saludable. Mira, me gusta mucho la comida japonesa. ¿No así? Sí, me encanta el sushi, me encantan los langostinos, me encantan los camarones, amo la comida japonesa, amo la comida peruana también, el ceviche lo amo con locura. Muy bueno. Y amo la comida de mi mamá, el pollito guisado con salón y papá, que nunca falta la tajadita frita y el arrocito. Puerto Ordaz, Estado, Bolívar, Venezuela. Puerto Ordaz. Sí, señor. ¿Qué cantante? Mira, tengo algunos favoritos muy, muy, muy de mi corazón, Romeo Santos, Rocío Durcal, este... me encanta, bueno, para tirarme por lo actual, Karol G, me gusta mucho. Entonces, bueno, mira, yo de verdad culmino este programa dándote las gracias por tomar tiempo, sé que mañana tienen que trabajar y no me va a alcanzar el tiempo para decirte que me siento agradecido, primero porque nos estamos apoyando y segundo porque Marcos, Marcos Music, él un día le hicieron una pregunta, algo así como que, ¿cómo hiciste para llegar aquí? a donde está. Para nadie es un secreto que es uno de los influencers latinos, no solamente venezolanos, que está, la está rompiendo y se está lanzando un reto durísimo, quiere llenar un estadio, no sé cuántas personas entran ahí. No me acuerdo cuántas personas aproximadamente para llenar ese escenario, pero Marcos es digno de mi admiración, es un chamo que también comenzó desde cero. Y a mí me encantó mucho la respuesta que él dio y esa es una respuesta que yo la tengo aquí y es como la que me mantiene en las redes. Él dice, las redes sociales son tan locas que hoy tú estás de cero y mañana tienes 10 millones de seguidores. Así es, así es. Entonces siempre y cuando uno utilice estrategias que son las mismas estrategias que se utilizan para todo. Honestidad, criterio, disciplina y cuando tú sigues constante en todas esas cosas, puedes llegar a donde quieres llegar. Nosotros, y me imagino que eso te pasó a ti por la mente. Tomamos las redes sociales como un hobby. Tomamos las redes sociales como un entretenimiento sano. Sano, porque hay veces que uno se pone a ver los comentarios de los hate y uno a veces decae en esa, en ese juego. Y después uno dice, no. Entonces son 100 comentarios buenos y uno malo. Y ese malo uno se pone. Entonces yo me voy a este comentario que hizo Marco, que hoy para tú llegar a subir en seguidores tienes que empezar de cero. Exacto. O sea, tú no abres una red social y de repente pum, o sea, al menos que seas, qué sé yo, Justin Bieber. No, no, no. Bueno, que abrió alguien. Eso no es así de fácil. Entonces yo te digo que ojalá llegues muy lejos como venezolana, como paisana, como palmareña, como mujer y que tus metas se tracen y llegues al éxito en tu vida, en el trabajo, en las redes, porque lo mereces. Gracias. Y lo merecemos todo. Así es. Así es. Entonces bueno, muy pronto, aproximadamente en unos 10 días, vamos a tener la edición de este video para YouTube. Y muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Un aplauso. Rica noche. Salud. Mi paisana. Mi amor, qué bello. Espero volver a verte. Duro. Un duro. No solo, no solo para podcast. Así es. Así es. Compartir en tu casa. Aquí nació, bueno, nació no, aquí continúa una hermosa amistad desde la infancia, ok, desde Puerto Ordaz, Venezuela. Saludos a tu hermana. Patricia, te mandan besos y abrazos desde este lado. Mira, por ahí me da de griezo por el WhatsApp. Pero bueno, toca y lo vamos a lograr. Yo sé que sí, eres un hombre de éxito, Gustavo. Felicidades, de verdad. Gracias por la invitación. Gracias a Tati que está allá atrás. Yo mismo apuesto a mí. No, claro que sí. De ahí se comienza. Sí. De ahí se comienza. Y donde llegue tú vas a decir, mire, que yo fui al capítulo 4. Ahora ese con su madre me llama. Lleva de ciento y pico. Yo estuve en el 4. Ni siquiera me llama. No, ese muchacho loco. ¿No viste el video que le hice a mi mamá? No, no, no. Cuando llegues a tu casa a verlo para que llores. Lo voy a ver, lo voy a ver. Este pan es un duro e indicto. Gracias, mi amor, por la confianza. Y bueno, Alborno, síganla en sus redes. Gracias. Las mujeres que estén en Orlando, que quieran ejercitarse, quieran consejos. Mira, aquí está. Claro que sí. Aquí me tienen. Besos a todos y gracias de verdad por la fidelidad y la lealtad. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto, pronto, pronto. Me da la cámara, está Tati y está Jan Marco. Gracias. Así es, por siempre. Nos vemos. No, no.